Y esto va para la Unión Americana De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Chupaleca, 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 chupale De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar El mundo se va a acabar Hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me dele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me dele la cabeza Y por eso hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar, hay que chopar Que el mundo se va a acabar Hay quien chopar, hay quien chopar, hay quien chopar, hay quien chopar Que el mundo se va a acabar ¡Como papá! ¡Eso es tuyo güero! ¡Oye Lala! ¡Gracias! Rosa Y baila ¡La orquesta! Osama Y nos vamos para Veracruz Comer arroz con jabichola, compadre ¡Apúrate, neve, que te dejan la guagua! ¡Rille, güero! ¡Adiós! Adiós Y a ver, no es tanta gente con las chelas arriba, con las chelas arriba Toda mi gente bonita con las chelas arriba A ver, claro que sí Para toda mi gente que quiere seguir bailando Quiere seguir chupando esta noche Este temita Espero que lo gocen sabrosito Para que se pongan a saltar Y eso dice ¡Apúrate, neve, que te dejan la guagua! 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 ¡Gracias!